Nueva York, Nueva York. F. Guión Allstreet cerró hoy con notables ganancias y el Dow Jones de industriales, su principal indicador, avanzó un 2,17% en la mejor jornada desde el pasado marzo, impulsada por los buenos resultados empresariales presentados por importantes compañías. Al término de la sesión, el Dow Jones progresó 547,87 puntos hasta los 25,798,42, mientras que el selectivo S&P 500 subió un 2,15% o 59,13 unidades, hasta 2,809,92. El índice compuesto del Nasdaq, donde cotizan muchas de las compañías del sector tecnológico, ascendió un 2,89% o 214,74 enteros, y acabó en 7,645,49. El parque neoyorquino consiguió hoy por fin romper la mala racha que había arrastrado durante más de una semana gracias a los informes positivos presentados por varias de las compañías más relevantes del panorama estadounidense, que llevaron a Wall Street a registrar las mayores ganancias desde el pasado mes de marzo. Entre ellas, las entidades financieras Goldman Sachs y Morgan Stanley, que reportaron un aumento de beneficios en lo que va de año mayor de lo esperado, así como el fondo de inversión BlackRock, United Health y Johnson & Johnson. Así, los tres índices de referencia registraron un ascenso constante a lo largo de la sesión bursátil, con lo que Wall Street parece que consigue deshacerse de las preocupaciones de los inversores de los últimos días que venían lastrando el mercado. Desapareció hoy la volatilidad de ayer, en la que los inversores trataban de encontrar un rumbo sin éxito, pasando del verde al rojo en varias ocasiones, y las notables pérdidas de la semana pasada, en la que el Dow Jones de industriales llegó a perder cerca de 1.400 unidades en dos días. Todos los sectores acabaron en terreno positivo. Liderados por el tecnológico, el sanitario, 2,90%, el de telecomunicaciones, 2,34%, el de bienes de consumo no esenciales, 2,22%, el inmobiliario, 1,91%, el de materias primas, 1,81%, el industrial, 1,66%, y el financiero, 1,60%. Ninguno de los 30 valores más importantes que cotizan en el Dow Jones de industriales registraron pérdidas, y encabezaron las ganancias United Health Group, 4,73%, Nike, 3,32%, Visa, 3,29%, Intel, 3,17%, Microsoft, 3,16%, Google Message, 3,01%, International Business Machines, 2,83%, Boeing, 2,61%, Cisco Systems, 2,57%, Mark, 2,53%, y Walt Disney, 2,42%. En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 0,07% hasta $71,86 el barril al cierre de Wall Street, el oro bajaba a $1,227,20 la onza, el rendimiento del bono del tesoro 10 años bajaba a 3,161%, y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a $1,1573. Gracias por ver el video.